En esta Navidad, todo el mundo pa' donde el primo es que va a comprar, ahorrar y ganar. El primo se puso pa' mí y habrá premios pa' todo el mundo. Una tienda grandota con detoy pa' todo. Más barato, fiao y garantizao. Ponte pa'l primo, pa' que el primo se ponga pa' ti. Reboleate, demotrao está. El primo es que te da más en el ochenta y en el corazón del pueblo. El primo se puso pa'l pueblo. Saludos para todos ustedes. Bienvenidos a esta entrega del fin de semana del Viernes Negro, estrenando escenario. Digo esto porque después de lo que es la extensión de la inauguración de este local, no habíamos tenido la oportunidad de poder escenificar una entrega de premios aquí. Así que damos las gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, por esto. Y de hecho, pues nos alegra poder contar con la anuencia de cada uno de ustedes, que son nuestros socios, en este proyecto tan importante que se ha convertido en una gran realidad para cada uno de ustedes, para San Pedro de Macorís y en tercer lugar para la tienda del primo. Primo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Malta Castillo. Buenas tardes. San Pedro de Macorís, contento, alegre y agradecido de Dios de estar aquí en este, su espacio favorito. De verdad que es una gran emoción, Malta Castillo, poder contar con un público como el que nos honra hoy, nos prestigia aquí en Primo Centro Plaza. Se le ve una agradable sonrisa a cada uno de ellos. Parece ser que los premios, que los premios han sido motivacionales. Aquí tenemos a nuestra espalda, algunos de los premios, algunos de los premios que vamos a estar entregando a cada una de estas personas y otros más que no han llegado. Por aquí tenemos estufa, estufa de horno, no una estufita de mesa, mire, estufa de horno. Tenemos lavadoras, tenemos una canasta, una canasta, mira la canasta ahí, dale que el Critan pueda verla. Mira, microondas, microondas y tenemos televisores aquí que vamos a entregar de 42 y 50 pulgadas. Dos. Dos. A mí me tocó sacar los televisores. ¿Tú te sacaste de un televisor? Sacarlo de la una. Ah, creía que era que tú te habías sacado de un televisor. Pero mira, la verdad que para nosotros es satisfactorio poder hacer esta entrega, porque gracias a Dios, cada uno de los compromisos que hemos hecho, lo hemos venido cumpliendo. Y esta no podía ser la excepción. De manera que nosotros contentos y felices a San Pedro de Macorí, que cuente que nosotros estamos comprometidos con el desarrollo, el avance de este pueblo y vamos a compensarlo en todo lo que nos sea posible en cada una de nuestras actividades. Hoy, principio de diciembre, estamos arrancando la Navidad. El día dos. Dos de diciembre, estamos arrancando la Navidad con esta entrega que de verdad para nosotros es de mucha satisfacción. Nosotros hemos dicho, el día pasado pusimos a la disposición de todo el pueblo de San Pedro de Macorí, la plaza más grande de muebles y electrodomésticos, con todo en tecnología, en bebés, en belleza, en electrodomésticos, en belleza, en terraza, en muebles del hogar, tanto comedor, aposento como sala, detalles, decoración, en fin. Una gama variada, tecnología, en las bocinas, en cuestiones de audio, una gama variada en cero del hogar, que nosotros creemos con esto llenar gran parte de la expectativa de esta comunidad. De manera que le agradecemos una vez más a Dios que nos ha permitido poner a disposición de San Pedro de Macorí, de todos los petromacorizanos, esto y de verdad y cumplir, cumplir con nuestro compromiso de hacer la entrega de esto que veníamos haciendo, una campaña de que le íbamos a entregar dos televisores, 42 gigantes, como dice Santanita, de 42 y 50 pulgadas. Ya la verán ahorita, en breve momento lo tendrán en su mano, pero además también lo que son el asunto de otros artículos, como habíamos dicho, estufas de horno, microondas, lavadoras y otras cosas más que se van analizando en cada una de las entregas que siempre algo se pega, como el caso de la canasta que está por ahí. No vemos el señor de la canasta, pero él está por ahí, llegará en un momento y hay otra persona también que está pendiente por llegar. Malta Castillo. Bueno, me complace de verdad poder estar aquí una vez más cumpliendo y honrando el compromiso y la palabra de las tiendas El Primo, que se hacen pues de una manera gratificante y con todo el amor para cada una de estas personas que han elegido las tiendas El Primo. El día del viernes negro, el fin de semana fue extenuante, pero de verdad la satisfacción y la alegría de ver tanta gente complacida. Hoy podemos hacer realidad el sueño de mucha gente que depositó ese boleto y a lo mejor ni siquiera pensó que iba a ser tomado en cuenta y hoy de verdad están aquí con nosotros. Para comenzar ya, lo que es esa entrega, siempre lo hacemos en nombre de Dios. Es la primera, vamos a honrar a nuestro Padre Celestial que nos ha dado la vida y la oportunidad de estar aquí, porque si no fuera por Dios, hay gente que no amaneció, no amaneció, se acosó y no amaneció y nosotros estamos aquí en el día de hoy. La primera de esta Navidad 2016. Sí, la primera, naturalmente. La próxima ya se la anunciaremos. Vamos Padre, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos todas las gracias, Señor, por cada uno de nuestros clientes, amigos y relacionados, por cada una de las personas que nos pueden ver a través de este espacio. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar y hacer realidad el sueño de esta familia y para mucha gente de San Pedro de Macorís y la región que ha sido beneficiada. Bendícenos, Señor, ayúdanos a conocer tu verdad y a caminar en tu camino. Te pedimos, Señor, que bendigas este lugar a los empleados, al propietario, a cada una de las personas que en él entran y de los que en él salen y cada uno de los que de una forma u otra tienen que ver con esto. Bendice nuestra provincia, nuestro país y también al mundo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos ahora, Cristian le estaba dando una vuelta ahí a la cámara, a comenzar con la entrega. Ya vamos a comenzar, ya vamos a comenzar. Es una canción, bueno, aquí tenemos... A comenzar por el principio, vamos. Sí, wow. Esa es una cacofonía, pero está buena, está buena esta. Nelly Vázquez, premio mayor, un televisor de 50 pulgadas. Doña Nelly, bienvenida. Buenas tardes. Es un muchacho hermoso que parece el chapulín. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, dándole las gracias a Dios y después de Dios al primo por haberme dado el honor de haberme ganado ese televisor por motivo del Viel de Negro. Y exhorto a todas las personas que vengan a comprar en donde el primo, que es realidad. No es un sueño, ni es una, ¿cómo le digo? Tengo una historia. ¿Esto es una realidad? Es realidad. Yo me saqué mi televisor de 50 pulgadas y estoy muy agradecida. Exhorto a todo el pueblo que venga a comprar donde el primo, que el primo es de verdad. Nelly, yo quiero saber, usted viene del municipio... Ingenio Quisqueya. Entonces, queremos saber, ¿cuál es el cliente del primo? ¿Qué tiempo llevaba comprando el asiento? Sí, yo siempre he venido a comprar donde... ¿Y qué compró en esta oportunidad? Un televisor. ¿Y con este qué va a hacer? Regalárselo al primo. No, 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 este me lo dio, mi primo me lo regaló y ya me lo gané. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se lo vamos a cambiar entonces por una plancha, por una licuadora? No, 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 yo... Por una, por un atlato. Yo lo acepto. Dios y el primo. Y exhorto al pueblo que vengan a comprar donde el primo. Gracias, gracias. Y que Dios lo siga bendiciendo. Gracias. Un aplauso. Ahora le vamos a entregar a doña Nelly. Continuamos... Sí, ahora vamos a hacerle su entrega. Continuamos, señores, con las caras felices que pudieron obtener el pasado jueves en el canal, en el sorteo que realizamos en la tómbola, sus premios del Viernes Negro, que participaron y compraron y ganaron. De verdad, Blasina Pozo, otro televisor de 42 pulgadas. Aquí está doña Blasina Pozo. ¿Usted es familia de Raymond Pozo? Sí. ¿Familia de Raymond? Ah, hasta se parecen un chingo, doña Blasina. ¿Cómo está usted? Muy bien, bien. Muy bien, gracias a Dios. Tiene una ángel y una alegría. Ella viene muy contenta. ¿Y esa manzana? Ah, esos son unos regalos. ¡Eh! ¡El primo! ¡El primo! ¡El primero! ¡Sí! ¡Ah! Y nada, esa es suya y la de los hijos suyos están allí. ¡Ajá! ¡Tomo cabo! Y la de otro joven que también me atendió muy bien. ¡Ah! Bueno, gracias. Bueno, nada, me siento muy bien y agradecida de Dios, primeramente. Y luego le doy las gracias al primo. Porque he tenido la oportunidad de sacarme una gran bendición, que es una televisor de 42 pulgadas. ¿Tenía grande? No, nada, pequeñita y estaba hasta dañada. ¡Ah! El primo y nada para adelante y que las personas vengan a comprar, que es algo real. Que vengan a comprar, que aquí hay de todo, bueno y grande. Y bonito, bien bonito. ¿En qué sector usted vive? En el Ingenio Consuelo. ¡Ah! En el Ingenio Consuelo. Sí, en el barrio York. En el barrio York. Y mire, para allá, ese muchacho es hermoso, parece el Chapulín Colorado. Ah. Y mire. ¿Qué le dice a la gente del barrio York? Que vengan a comprar, que esto es real. ¿Y cuándo tiene que comprar? ¿Cómo le dicen a usted allá en el York? Oli, Oli, Oli. Oli. Sí, sí, que vengan, que vengan a comprar. Oli, allá en Consuelo, miren a Oli, aquí. ¿Qué fue lo que se ganó una plancha? Un televisor de 42 pulgadas. Mire. Muy grande y muy bien. ¿Qué onda compró ese día del barrio? Ah, una computadora. Guau, sí, yo recuerdo que le pregunté, yo era que estaba hablando con usted. Sí, sí, muy bien. Bueno, yo me alegro, ¿qué le dice a la gente? Baila un chico así, re voleo. ¡Ah! ¡Ah! Yo no me hago re voleo porque eso hizo historia y como que siempre se me queda un poquito la nostalgia. Sí, sí, ok. Bueno, muchísimas gracias. En breve estaremos haciéndole la entrega porque eso pesa muchísimo. Gracias. Sí. Bueno, primo, corta la manzana ahorita, Cristian. Bueno, bueno, continuamos con esta entrega. Escenario nuevo, motivaciones nuevas, deseos de superación de toda nuestra gente y el amor que tenemos para cada uno de ustedes. El respeto y creo que también ustedes hacia nosotros. Tenemos a María Teresa Pachu, un micro. Sí, Pacheco. Ah, bueno. Pero yo voy a poner que usted lo lea. No, no, pero es Pacheco. Es Pacheco. Es Pacheco. Sí. Única. Bueno, Pacheco. La que escribió no es Pacheco. ¿Por qué es tu primo que le pusiste así ahí? Le cambiaste el nombre. Le cambié el apellido. Sí, sí. María Teresa. Bienvenida. Bienvenida, María Teresa. Muchas gracias. Me siento muy contenta esta tarde. Y ella te ganó una plancha. Yo no me gané una plancha. No, me gané un microondas. Estuve por la tienda del primo en el 80, el mismo viernes negro. Y nada, cuando estaba llenando el boleto, era mi hija que se le iba a permitir que lo llenara. Le dije, no, 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 ven. Lo voy a llenar que a ti es medio dificultoso que se te lean las letras. Porque yo sabía que me lo iba a ganar. Entonces, lo llené. Y aquí estoy, revoliándome con el primo. ¿Y cómo se revolió un chipoco? Ay, 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 ay. Yo le voy a decir algo. Yo iba a traer un fan club para acá. ¿De verdad? Sí, y de maestras. Ajá. Sí, bueno, porque estaban trabajando. Me dijeron, ay, no, llévame, llévame, que me quiero ir a revoliar con el primo. Esto se ve bueno. Entonces, yo le dije, no, lo siento. No pueden salir porque entonces me van a culpar a mí. ¿Ustedes se imaginan? Entonces, exactamente, pero cuando yo llegué a las dos de la tarde a mi trabajo, le estaba diciendo a mis compañeras, pues miren que yo me acaban de llamar, acabo de hablar con el primo, que me acabo de ganar un microondas. Y entonces me dije, ¿qué fue lo que tú compraste, niña? Yo le dije, yo compré un extractor de grasa y entonces me voy a ir a revoliar el viernes con el primo. ¡Epa! ¿Y en qué sector usted vive? Yo vivo en el sector de Villa Magdalena. ¿En Villa Magdalena? Sí, cerca del primo. Sí, ahí mismo, ahí mismo. Sí, exactamente, yo les exhorto a todos que compren en el primo comercial. Yo tengo alrededor como de 16 años. No, mentira, mentira. Cuando yo vine aquí a San Pedro, porque yo soy de Ato Mayor, la primera tienda que yo compré fue donde el primo, que compré una lavadora para regalársela a mi mamá. Y luego, después de eso, me he mantenido fiel comprando donde el primo. Así que nada, yo les recomiendo que si yo compraba antes, pues ahora voy a comprar con más gusto porque acabo de ganar un premio. Así que nada, yo espero que vengan a revoliarse en el primo del 80, en el primo centro y ahora aquí, en el mismo corazón de la ciudad. ¿Primo centro plaza? Exactamente, en el primo centro plaza. Así que nada, ya ustedes saben, a comprar donde el primo. Qué bueno, felicidades, profesora María Teresa Pacheco. Cuidadito con enviarme el nombre a la profe. Mire, la profe está feliz, está contenta, de verdad, nos alegra cuando vemos nuestros clientes, porque a veces uno está contento, pero la felicidad es como un estado de efervescencia especial, que uno es como desbordante y que contagia a los demás. Qué lindo es eso. Tú sabes por qué yo le incito, si fue una plancha, pues yo creo que a todo el que le regalan una plancha es como regalarle un castigo. Pues no conozco una sola mujer que le guste planchar. No, no. ¿Verdad que no? ¿A ti te gusta planchar? ¿A usted le gusta planchar? A mí no. ¿A quién le gusta planchar? A nadie le gusta planchar. A mí no le gusta planchar. Entonces, yo pienso que eso en vez de un regalo es un castigo. Es un castigo. Por eso nosotros nos regalamos planchas. Nosotros. Pero veis, de verdad que nos sentimos contentos. Y miren, nosotros hacemos esto con todo el gusto, con todo el placer, y por eso lo hacemos ante las cámaras de televisión. Porque nos gusta, nos sentimos, qué sé yo, como agraviados nosotros mismos cuando nos damos cuenta que hay comerciantes que se prestan a engaño con este asunto de los premios. Y nosotros por eso queremos cada día hacerlo más transparente, más, con más claridad meridiana, para que el pueblo de San Pedro de Macorí, obviamente ya lo sabe, porque ya esta es una historia que se ha repetido muchas veces. Y ahora, Marta Castillo, es bueno darle una noticia. Lo que viene es grande. A partir de enero, nos proponemos a que los 12 meses del año haya premiación. Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Y ahora diciembre, ¿qué tenemos para el cielo? No, ahora vienen varias premiaciones todavía. Estamos arrancando diciembre. Pero, los 12 meses del año, vamos a tener premiación el año que viene. Estamos planificando, estamos trabajando esto. Si Dios quiere, San Pedro de Macorís tendrá la oportunidad de llevarse gratis, continuamente, todos los meses, un televisor, una lavadora, una estufa, un microondas, qué sé yo, pero nunca una plancha. Nunca una plancha. Eso es, aparte de pequeños regalitos y pequeños presentes que nosotros nos manejamos dando siempre. Siempre. Pero de manera, Marta, vamos a seguir, vamos a continuar. Bueno, la veracidad de las palabras son los hechos. Y nosotros estamos comprobando con hechos el día de hoy de que lo que nosotros decimos es verdad. Por aquí tenemos a Adriana Pérez, una licuadora a hacer jugos. Adriana, Adriana. Adriana Falta. No ha llegado, Adriana. Tenemos a Sandro Mota. Sandro Mota. Sandro Mota. Este sí es el que va a planchar. No, no, no. No, yo no plancho, ¿no? ¿Usted viene a la representación de Sandro o es Sandro? No, vengo representando al tío mío. Déjame ver a cédula. Déjame ver el tío. ¿Dónde vive Sandro? En Ingenio Quiqueya. ¿En Ingenio Quiqueya? Ah, pues los Quiqueya no estaban altillados. No, los Quiqueya no están altillados. Él vino a comprar una bocina, me dijo, ¿dónde? ¿Tú crees que la podemos comprar a bocina? Yo le dije, bueno, voy al primo, porque no andamos al comando, que duro también el primo. Da premio y da muchas cosas y le doy gracias. Agarro uno, mira, mira, para que tú hagas coincidencia. Yo tengo la suerte y se la di. ¿Qué fue? ¿Una plancha lo que usted ganó? No, una plancha no, la lavadora. Ah, una lavadora. Pero no pa' lavar yo. No sé yo que voy a lavar. Pues le doy las gracias y que siga motivando al cliente así mismo. Usted el primero. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ronnie. Ronnie. Me dicen Black. 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 Mira, ¿qué tú le vas a decir a la gente allá de Quiqueya? No, le digo a la gente de Quiqueya que sigan comprando andando el primo, para que se sigan ganando su premio, que no es de Valde que vengan a comprar. Y la verdad es muchas gracias. ¿Tú cantas, tú cantas? Yo no canto, pero tengo la experiencia. Bueno, mira, de verdad que ha sido muy dinámico, muy motivador y en el escenario navideño que estamos estrenando aquí en la tienda del primo, pero allá al fondo tenemos un arbolito que me inspiran a ver qué es Navidad. Y que tenemos que celebrar con cada uno de ustedes estos premios que forman parte de la alegría de su hogar y de su familia. Tenemos también a Altagracia Pinedo, una estufa de horno. Altagracita. Tenemos a Altagracia Pinedo, yo quiero saber dónde, Altagracia, bienvenida Altagracia, ¿cómo está usted? Regular. Dígame, ¿qué usted se saca? Ah, pues ya está como guapa. No, que soy fea. Yo me saqué, me saqué una estufa, compré una estufa y me saqué una estufa. Wow, qué bueno. ¿Y de dónde usted viene? De Barrio Blanco. ¿Y qué usted había comprado allá? Yo una vez le compré una nevera al primo en el 80. ¿Y ahora? Le compré un televisor, le saqué un televisor y una estufa, me saqué una estufa. ¿Y qué va a hacer con Isa ahora? Oh, esa no la quiere, ella es lavadora. Decirle al primo que me la cambié por una lavadora, que no tengo. Ay, ay, ay. Yo creía que era que no la quería, que usted le va a lavar a otra gente, porque hay mucha gente pobre por ahí que no tienen estufa. Yo soy pobre también. Ah. Y cuando entré aquí, le dije al primo que venía para acá la comprar otra vez, porque quería revolearme y gané, y gané. ¿Y usted revolece un chico? ¿Usted no se ha revoleado? Ay, revoleaste con el primo. ¿Y qué usted me la dice a la gente del Barrio Blanco? Que vengan, que es verdad. Yo creía que eran mentiras, pero es verdad. Vamos a revolearnos con el primo para ganar. ¿El viernes te hiciste bien? Sí. ¿Y por qué usted creía que era mentira? ¿O por qué no voy a ganar una? Ah. Pero dígame, la gente del Barrio Blanco, que hombre. Le diré a la gente del Barrio Blanco cuando llegue con mi estufa, que vengan con el primo para que se saquen como yo, y nos vengamos a revolear. Exactamente. ¡Ey! ¡Alta, gracias, Pinedo! ¡Alta, gracias, Pinedo Tolentino! Y cambiéme mi estufita por mi lavabo ahorita para abajo. Ahí estamos, Altagracia. Felicidades, Altagracia. Un abrazo para usted. Nos sentimos más que complacidos y alagados de que usted forme parte de nuestros clientes, al igual que las personas que están aquí. Usted que todavía no ha comprado la tienda del primo, también lo esperamos, porque hay un espacio para usted, hay un artículo para usted, y hay una oportunidad para usted, en precios, en calidad y en buena mercancía, y también de ganar y poder llevarse para su hogar cualquier artículo adicional. Mira, me alegra, Malta, mucho. Muy satisfactorio ver que hay personas de los diferentes municipios que han ganado en esta ocasión, así como diversos barrios de aquí, de San Pedro de Macorís. Nosotros le decimos a aquellos clientes que, como Altagracia, que no creían o que no creen, que realmente nosotros no truqueamos. Nosotros exactamente lo que prometemos, lo cumplimos. Y esto lo venimos repitiendo ya por muchos años, en diversas épocas del año. Nosotros esperamos que cada uno de nuestros clientes en algún momento salgan gananciosos de un artículo. Como sabrán, no todos pueden ganar en todas las ocasiones, pero nosotros tenemos clientes aquí que han ganado uno, dos y tres veces. Mira, hay una que ganó, que compró un abanico y se sacó un juego de comedor, de allá de Juan Dolio. Y hay una del puerto, recuerdo yo, que compró un abanico precisamente y se ganó una nevera del puerto de San José de los Llanos. Un abanico pequeño. Como hubo una también de Boca Chica, que compró una licuadora y se ganó cuando dábamos los fines de semana, se ganó un fin de semana, un fin de semana a un hotel. Mira, nos vamos a hacer un recuento. Hay muchas historias aquí. Un recuento de las grandes historias, de las premiaciones de la tienda El Primo, para que la gente pueda refrescar la memoria y saber que esos premios son reales y que es un compromiso de honestidad y de respeto hacia nuestro público, hacia nuestra gente que confía en las tiendas El Primo. O sea, tenemos que honrarlo a cada uno de ustedes cumpliendo lo que prometemos. Y en el día de hoy eso es lo que estamos haciendo. Recuerdo una cliente también que vino y pagó un compromiso que tenía, que había sacado, hacían ya seis meses, pero estaba pagando al día. Y por haber cumplido con su compromiso, que pagó 1.200 pesos, se llevó una nevera que costaba más de 20.000 pesos. También recuerdo eso. Hay diversas historias aquí que son grandiosas. Y de verdad que a veces, pues quizás no nos sentimos muy alegres cuando nos dice un cliente que, mira, yo he comprado aquí desde el 96, desde el 2000, yo he estado comprando aquí y compro todos los años, no sabe qué verdad, y nunca me he sacado nada. Bueno, les repito lo mismo. Nosotros ponemos los premios. La suerte la pone Dios. Pídanle a Dios la suerte, porque los premios nosotros los ponemos. Y cumplimos 100%, es más, más del 100%. Recuérdate tú que en mayo pasado prometimos que íbamos a dar 100 premios en 100 días y dimos 138 premios en 100 días. 138 premios dimos en los 100 días. Y cada vez que hacemos un compromiso, nosotros lo cumplimos y sobrepasamos de ello. De manera que, amigos o amigas que nos están mirando, si usted no ha tenido la oportunidad de sacarse, de ganarse un premio todavía, es porque usted no lo ha tenido. Pero Dios en algún momento lo verá y le pondrá en su mano como a unos de los que han pasado por aquí, como por el caso de Nelly Vázquez, o Blasina Pozo, o María Teresa, Pacheco, Adriana Pérez, Sandro Mota, no es Sandro, es Santo, Santo Mota, o Altagracia Pinedo. Cualquiera de ellos, pues, hoy, que se van con su regalo, muy contentos, como así ustedes lo han podido ver en las cámaras, pues, podría ser mañana ustedes. En la próxima semana, estaremos con una cantidad de premios similar a esta, quizás superior, para cada uno de nuestros clientes. Y durante todo el mes de diciembre, como es normal, nosotros vamos a estar premiando de una u otra forma. No solamente con los artículos que se llevan, sino con las facilidades, con los buenos créditos, con las innovaciones en nuestros muebles y electrodomésticos, y con las facilidades que nosotros le damos. De manera que, de verdad que nos sentimos contentos, y esto nos satisface cuando vemos personas que realmente, con su expresión, nos hacen sentir a nosotros que tenemos que hacer un compromiso mayor, de cumplir, y de ser muchísimo más eficiente con lo que la población ha bautizado que hemos hecho bueno. Déjeme decirle que una amiga que se llama la señora de Luna dijo, ¡ay, que reolearse! Señores, no se pierdan las oportunidades que pueden conseguir aquí en las tiendas El Primo. Nosotros damos buenos precios, buena calidad en nuestros artículos. Ahora tenemos esta plaza a disposición de todo San Pedro de Macorís, y lo hemos hecho pensando en ustedes, porque de verdad es una inversión en momentos de riesgos económicos y de dificultades, pero confiamos en que Dios está primero, y seguro que confiamos en la gente de San Pedro de Macorís, porque esto se lo merece en cada uno de ustedes. Así que lo esperamos aquí, en Primo Centro Plaza, en el corazón del pueblo. Todo esto es para ustedes. Pero también, Marta Castillo, hay que decirle a los amigos que ven por allá arriba, que en el 80 tenemos las mismas facilidades que tenemos aquí, las mismitas facilidades. Fíjate cómo doña Nelly, creo que fue. Ganó allí en el 80. Ah, María Teresa. Sí, ganó, vino del 80. María Teresa Pacheco. Sí, y de verdad que la profesora, la profe. Un microondas. Sí. Se llevó un microondas. Sí. Bueno, nos vamos y en breve volvemos con más. En esta Navidad, todo el mundo pa' donde el primo es que va a comprar, ahorra y ganar. El primo se puso pa' mí y habrá premios pa' todo el mundo. Una tienda grandota con dedo y pato. Más barato, fiao y garantizado. Ponte pa'l primo, pa' que el primo se ponga pa' ti. Reboleate, demotrao está. El primo es que te da más en el 80 y en el corazón del pueblo. Oh, el primo se puso pa'l pueblo. Imprimate con el primo pa' que te premien. Nelly Vázquez desde el Ingenio Quisqueya. Vine en Vierne Negro a comprar y me primotié con el primo. Me saqué este televisor de 50 pulgadas y exhorto a todo el mundo que venga a comprarlo donde el primo que me primotié. Gracias. Mi nombre es María Teresa Pacheco y vengo del barrio Villa Magdalena de San Pedro de Macorís. Me primotié un microondas y estoy feliz y de este santo al todo que vengan a primotiarse como yo en el primo. Soy César de la Loma del Cochero y me dicen la araña y me primotié y me gané este regalo. Me llamo a su Alberto Soria Mota. Vengo de Ingenio Quisqueya representando al tío mío Santo Mota. Vino, compró una bocina, se primotió en el primo y se ganó su lavadora. Me la llevo. Hola mi gente. Mi nombre es Placina María Pozo y vengo del Ingenio Consuelo. Me primotié con el primo. Me gané un televisor de 42 pulgadas. Así que exhorto a la gente del Ingenio Consuelo y de todos los sitios aledaños que vengan a comprar aquí donde el primo. Que esto es una realidad. Ahora que se va a ver televisión. Me falta gracia Pineda. Me primotié con el primo. Les tolto a la gente de Barrio Blanco que vengan a comprar con el primo. Que verdad. Se gana. Me compré y me la llevo. Compra y gana en el 80 y en el corazón del pueblo revoleate con cosas de ricos al alcance de los pobres. El que te da más el primo comercial.